Manejamos un potente y completo módulo de inventario, pero su principal ventaja está en que se encuentra integrado a muchas otras aplicaciones. Ya hemos visto en vídeos anteriores el flujo de ventas a inventario y de compras a inventario. De manera similar, aunque ahora no entraremos en detalle, hay un flujo desde punto de venta a inventarios o de sitio web a inventarios. En definitiva, si uno mueve inventarios es por un motivo que generalmente se encuentra fuera del propio módulo de inventarios. O bien alguien compró a través de nuestro sitio web o vendía a través de un pedido de venta enviado a una empresa o a través de un punto de venta en uno de mis tiendas o locales físicos. Por otro lado, todas esas actividades desencadenan movimientos de inventario y al estar el inventario integrado a cada uno de esos módulos, esos movimientos de inventarios se encuentran automatizados. Por otro lado, para abastecerme tengo que comprar. Entonces, en la medida que confirme compras y realice las recepciones correspondientes, se va a incrementar mi mercadería. Pero también puede ser que fabrique. Si uso el módulo de fabricación, eso también va a mover inventario. Muchas operaciones terminan aterrizando en este módulo que es tan importante y por eso lo vamos a revisar ahora. En nuestro módulo de inventario lo que pretende es que podamos gestionar de manera integral toda la logística de la empresa. Podemos tener diferentes almacenes. Aquí tengo dos, uno en Sucre y otro en Vicky. Y dentro de cada uno de esos almacenes podemos manejar diferentes ubicaciones, así como operaciones. Tengo la operación de recepción, de transferencia interna y así por cada almacén podemos manejar diferentes operaciones. Por ejemplo, para el almacén de Sucre que maneja producción, tenemos una operación de ingreso a producción y otra de salida de producción. El sistema es tan flexible que nos permite crear nuestras propias ubicaciones y almacenes, así como reglas, rutas, tipos de operación. Puede ser tan sencillo o tan complejo según tu necesidad de negocio. Pero nuestro foco hoy va a ser el flujo de trabajo del inventario. Es muy sencillo. Al hablar de inventario no hablamos de otra cosa de movimientos de producto. Cuando ingresamos a operaciones al menú de transferencias, lo que vamos a ver son todos los registros, los asientos de movimientos de productos que han ocurrido. Cada uno es como una guía, un movimiento de producto. Voy a entrar por ejemplo al WHIN número 42 y aquí veo que este producto que es un pastillero se han movido 12 unidades. Ahora, si se van a mover productos, quiere decir que va a haber un punto de origen y un punto de destino, que son dos ubicaciones diferentes. Porque Odoo maneja un almacén de doble entrada o de partida doble, se le podría decir. Todo lo que va a algún lugar viene de otro lugar. Tiene sentido. Si siempre registramos todos los movimientos que tienen nuestros productos entre las diferentes ubicaciones, siempre vamos a saber qué tenemos en cada ubicación. Aquí voy a crear manualmente un movimiento, una transferencia interna por ejemplo, que va a ir desde mi almacén de Sucre. Vamos a moverlo a nuestro almacén de La Victoria. En la parte inferior indicamos todos los productos que se van a mover con las cantidades correspondientes. De esta manera, cada vez que se mueva un producto, creamos el registro y el inventario se actualiza. Esa es la esencia del módulo de inventarios. Y desde luego, después de todos los movimientos que se realizan, vamos a poder consultarnos en nuestros informes, donde vamos a ver el reporte de inventario, que siempre nos va a decir qué productos tenemos en qué ubicaciones. Por ejemplo, este producto que es tiras de prueba de glucosa, en nuestro almacén de Sucre tenemos 50 unidades. Este otro que son lancetas, tenemos en el almacén Vicky 104 y en el almacén Sucre 99. Siempre en tiempo real vamos a conocer nuestro stock tanto en cantidades como valorizado. Y lo que les decía al inicio es que lo bonito de esto es que todas estas operaciones, que ahora las puedo ver cuando entro a transferencias, son en la mayoría de casos generadas de manera automática. Acuérdense de la reunión que tuvimos sobre el flujo de ventas. Cada vez que confirmaba un pedido de venta, ya me generaba una guía de despacho en el almacén. ¿Dónde veo esa guía? Aquí, en órdenes de entrega. Todas las transacciones o transferencias, movimientos de inventario están en este menú, pero puedo acceder a ellas también desde los tipos de operación, porque cada transferencia está relacionada a un tipo de operación. Por ejemplo, entro a recepciones de Vicky y voy a ver todas las transferencias motivo de una recepción. Como lo vemos aquí, la fuente o el origen, el punto de partida es una ubicación virtual de proveedor y el destino es el almacén de Vicky, porque es una operación de recepción. Entonces, los tipos de operación no son otra cosa que cómo agrupamos las diferentes transferencias o movimientos de producto que se realizan. Para eso nos ayudan todos estos tipos de operación que vemos aquí. Por lo tanto, si entro a recepciones, ¿qué operación ha podido dar origen estos movimientos que estoy visualizando? Lo más probable es que se trate de una compra. Ahora acuérdense de nuestra reunión donde revisamos flujo de compras. ¿Qué pasaba cuando confirmaba la orden de compra? Generaba la guía de inventario. Y eso, ¿dónde se ve? Las guías de inventario de compras las vamos a ver. Entramos aquí a Sucre, recepciones y lo que vemos es todos los movimientos que ha generado en automático nuestras órdenes de compra. Aquí está el purchase número 11, número 12, número 15, número 53, 72. Todas estas órdenes de compra lo que han generado es un movimiento de inventario en automático. Confirmo la orden de compra y el sistema registra este ingreso en nuestro almacén que luego tenemos que validar. En este caso ya está validado, por eso está en el estado realizado. ¿Se dan cuenta de lo bonito que es esto? Tengo que la mayoría de las operaciones de inventario se generan en automático y eso ya me actualiza al mismo tiempo todos los reportes de inventario y siempre vamos a saber qué es lo que tenemos en nuestro stock. Yo sé que pueden quedar muchas dudas respecto a cómo se maneja el inventario porque hay un montón de opciones a las que no voy a entrar a detalle porque con lo que tenemos que quedarnos con este vídeo es entender únicamente el flujo de funcionamiento de inventario. Es un flujo en donde principalmente por módulos externos se generan dentro del inventario los registros de movimiento de stock correspondiente. Y un movimiento de stock no es otra cosa que un registro, una guía tanto de ingreso, salida o de transferencia interna en donde identificamos una ubicación de origen, una ubicación de destino y todos los productos que van a ser parte de ese movimiento. Vamos que eso es un inventario en donde vayamos, conocer siempre cuál es la cantidad de stock que tengo en valor, en unidades y poder hacerle la trazabilidad de todos los movimientos que han sido necesarios para poder llegar a ese stock que el sistema me indica. Los maestros que son importantes tener en cuenta aquí son primero almacenes. Si manejas varios almacenes de entrada tienes que tener todos los almacenes creados y tenemos un vídeo específico de almacenes donde te explicamos cómo se crean y se configuran, ubicaciones y luego los tipos de operación que vas a manejar. Que son todos estos de aquí. Todo eso tienes que tener creado de antemano como data principal, data maestra. Pero además en tu inventario vas a mover productos, entonces necesitas tener los productos creados. También tienes un vídeo en tu matriz de implementación donde te explicamos todo lo que tienes que saber sobre el producto. Y finalmente el inventario, el stock. No confundir. Una cosa es tener nuestro listado de productos que manejamos y otro la cantidad que tenemos de cada uno de esos productos. Y cómo se actualizan esas cantidades es a través de nuestro ajuste de inventario para la subida del inventario inicial. Recuerden que empezamos a utilizar este sistema y se marca un corte respecto del sistema anterior en donde los saldos de inventario con sus valorizaciones se van a tener que importar en el sistema. Y eso se hace a través del ajuste de inventario. Así que te veo en el próximo vídeo para avanzar con las configuraciones y las importaciones de producto tan necesarias. Si tienes internet, ahí nos vemos. Y ya está. Y ya está listo.